Nosotros, cuando está 100% ceniza, este periodista diciendo paramilitares, paramilitares, las turpas sandinistas, desde el parqueo de la radio ya. Y nos vamos al parqueo y empezamos a transmitir por Facebook, y es cierto, nuestro enlace es con Canal 6. Nuestro compañero Bismarck García, coordinador de prensa, empieza una transmisión. Señores, aquí no hay nada, este es el parqueo de Nueva Red Vida contigo, a la escuela de danza vamos. Avanzaron incluso, antes de que llegaran, a poner el tranque prácticamente cerca al parqueo. Recurrió, que se observara y la gente decía, pero ¿por qué entonces están mintiendo? ¿Por qué dicen que hay personas ahí? Los vamos a quemar, muchachos, salgan. Decían, desde las redes sociales, realmente era parte de su montaje. O sea, querían una justificación para poder llevar esas imágenes a sus medios de comunicación.